Un éxito resultó la Copa UDG de Natación, realizada en las instalaciones de la alberca olímpica, ubicada en el Complejo Tecnológico Deportivo, y la cual fue organizada por la Coordinación General de Servicios Universitarios. Para este evento, la novedad fue que se sumaron participantes y que pertenecen a otros clubes, así como de otras localidades del interior del estado, como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y otros municipios, sumando un total de 400 participantes en diferentes categorías durante este viernes y sábado. Vinieron de Vallarta, vinieron del Scotiabank, de CODE, vinieron también de Comudes, Guadalajara, Comudes, Zapopan, tuvimos también obviamente de la UDG, y fue, pues estuvo un poquito más cerrada porque tuvimos más competencia, y pues perfectamente bien, hubo muchos competidores, gracias a Dios, nos fue bien, todo funcionó como debía. La intención de este evento es de un crecimiento importante, pues además de realizar más ediciones en un solo año, se pretende también que la Copa UDG se convierta en clasificatorio a diversos campeonatos. Pues anteriormente únicamente se hacía interna, por lo tanto era puro UDG, esta vez quisimos ampliarla y que pudieran venir de otras albercas a competir para que se hiciera más cerrado todo. La próxima edición de la Copa UDG de natación se prevé que pueda realizarse en las mismas instalaciones de la alberca olímpica para el mes de octubre de este año.